Reconocimiento de la Vida. Cátala Psicología del Ser por Rubén Sedeño. Y hoy continuamos con esta actividad. Vamos a hablar sobre el libro Reconocimientos, algunos extractos específicamente del reconocimiento de la vida, el cual nos hace reflexionar en asuntos bien importantes que aunque parezcan sencillos, en nuestro día a día nosotros percibimos el poder de la vida misma, el cual está conformado por gran cantidad de detalles, de cualidades, que si nos permitimos concienciarlos, internalizarlos, nosotros vamos a percibir la belleza de la vida en todo lo que nos rodea, a valorarla, a apreciarla más todavía. Sí. Entonces, vamos aquí a mostrarles un poco más sobre qué es este reconocimiento. Y tiene unas claves. ¿Cuáles son esas claves? Que en nuestro ser interno debemos reconocer que en él está presente también esa misma esencia del Ser Supremo, el Ser Universal. Que nosotros somos esa expresión microcosmos y digamos que el Ser Supremo es el macrocosmos. Y en esencia tenemos esas mismas cualidades de vida. Por eso existimos y por eso tenemos el magno poder de la vida, de expresar, de crear y transformar. También nos da el poder de vincularnos y de tener salud. Entonces, ¿qué asunto tan importante es reconocer la vida y que al igual como Dios creador, nosotros estamos hechos de su imagen y semejanza, podemos entonces transmutar todo aquello que en nuestras vidas que no represente esa parte de vitalidad, de creación, de manifestación, de esa perfección de la divina presencia yo soy. Entonces, si nosotros reflexionamos en nuestra vida, podemos ver que a lo largo de las diferentes etapas de la vida, cómo hemos ido transformándonos, cómo se han realizado sueños, anhelos, tantas cosas positivas, ¿verdad que sí? Si haces una introspección, vas a poder percibir que en tu vida ha habido transformaciones, grandes mejoras. Y aquello que pudo hacer un desacierto y si bendices el bien en esa situación, hoy en día vas a poder observar que te dejó algún aprendizaje, unos a veces un poquito más dulces que otros. Y bueno, lo importante es recordar que en la vida nosotros no vinimos a estar en el plano de la lucha ni a sufrir. Dios no quiere que nosotros nos enfermemos. Dios no quiere ninguna apariencia de enfermedad para nosotros. Nosotros tenemos que estar pendiente de qué manera nosotros estamos viviendo o internalizando esa enseñanza, ese Dios, ¿verdad? Magnificente y cómo lo estamos manifestando en nuestro ser. Si creemos y vivimos de acuerdo a ese orden divino que representa Dios para nosotros, a esa sabiduría, a ese amor, a esa belleza, a esa verdad, a esa paz, a esa transmutación o cambio, nos daremos cuenta que esas siete cualidades divinas que están aquí en la lámina de la presencia de yo soy, están aquí adentro de nosotros. Y por ende, podemos transformar todo nuestro ser. ¿Por qué nuestro ser? Porque es el primer hacedor de causas. ¿A través de qué? De nuestra mente, de nuestra palabra, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Entonces hay que observar qué energía estamos moviendo y qué estamos creando cada día. Muchas veces, a lo largo de las diferentes etapas de la vida, en unas somos más conscientes que en otras y viceversa. Cuando teníamos otro nivel de sabiduría, menos edad, vamos a decirlo así, nos dábamos cuenta que siempre obviamente había cierto grado de inconsciencia y hoy en día uno le da gracias padre, gracias a la vida por esta sabiduría, por esta enseñanza y qué maravilloso sería tener este mismo grado de cognición, pero empezar ya mucho antes. ¿Por qué? Como para que valorar más la vida, para ser más, por la vida más útiles y hacer más y irradiar bendiciones por doquier. Pero bueno, a Cori Méndez le tocó ya entradita en años, ¿verdad? Percibir, recibir y dar la enseñanza, vivenciar todos esos grandes tesoros. Así que no hay edad para eso, no hay que vivir en el pasado, que si esto, que si hubiera logrado esto, hubiera tenido aquello. No, vivir el presente es el mejor regalo de vida de cada día. Estar consciente plenamente que hoy es un regalo de Dios, por eso se llama presente, y en él tenemos que apreciar en cada latido de nuestro corazón esa esencia de vitalidad que me da la cualidad de poder transformar aquello que no esté bien. Si hay algo que en la salud no está trabajando bien, uno es el responsable de accionar también causas positivas para corregir las cosas. Siempre se está a tiempo, pero hay que poner, accionar, colocar ese rayo rosa que es amor activo primeramente con nosotros y la sabiduría como tal. También es bueno dentro del aspecto de la vida. Si nosotros nos reconocemos como imagen y semejanza de Dios, también debemos de saber que tenemos un templo. Este templo físico, el elemental de nuestro ser, es el que nos acompaña también a lo largo de la encarnación. Por eso hay que cuidarlo, amarlo, proveerlo de la hidratación y de la comida adecuada para que esté en su mejor funcionamiento. Y aquello que no esté por nuestras inconsciencias, por causas que hayamos movido, porque nos encantan los dulces, porque nos encanta cierto tipo de comida. Aquí en Venezuela se dice la fritanga, verdad? Esas cosas, todo lo frito es rico, papita frita, que sí, todas esas cosas ricas, verdad? Los pequeños y bueno, pero esas cosas, esas grasas saturadas, esas harinas hacen daño al cuerpo. Entonces debemos empezar desde el momento que tú haces consciente y responsable de ese verdadero amor hacia ti. Tú le vas a decir a esas grasas, a esos azúcares, ya tú me dejaste afuera de mi vida. Me encantas, te quiero mucho, me gustas, pero me haces daño y yo me amo. Así que ya no te permito que le hagas daño al elemental de mi cuerpo, sí? Y así deberíamos decirle a todas aquellas cosas que atentan contra nuestra salud física, emocional, mental, etcétera. Eliminar todo lo tóxico de nuestra vida y reconocer lo que sí es vida en nosotros. Y entonces empezamos con varias de estos fragmentos, estas afirmaciones poderosas de reconocimientos que hace Rubén Sedeño en este libro. Y este dice así, por ejemplo, la vida que late dentro de mi corazón sabe lo que es constructivo, alivia y libera de la esclavitud de toda enfermedad. Entonces debemos ver la vida como un proceso de oportunidad consciente de ir evolucionando y concienciando a Dios de esa etapa de niñez y vamos creciendo hasta hacernos hacedores de cada una de las cualidades de nuestro ser. Y al llegar a la etapa de madurez, hacer ese reconocimiento de vida de gratitud a Dios por todo lo bello, por toda la enseñanza recibida en esta encarnación, por todos los regalos y tesoros. Que sea una etapa dorada de crecimiento interno, de reconciliación, de amor, de tantas cosas bellas. Y solamente magnifiquemos en nuestra edad adulta todo lo bello, lo maravilloso, toda la gratitud que podamos dar a Dios por el gozo de estar vivos, de tener todo el bienestar que podamos tener y que podamos generar día a día. Y lo podemos hacer consciente. Ahora también consagra cada día al servicio del ser universal y que manifieste solo la perfección. ¿Cómo la perfección? Nosotros mismos hacer de eso que sabemos hacer, hacerlo lo mejor, con amor, con dedicación y no conectarnos ni con tristezas ni con quejas. Porque pareciera que por ahí en el ambiente, en el externo, hay gente confabulada a seguirle dando poder a epidemias, a enfermedades, a situaciones para que la humanidad esté distraída en apariencias. Cuando lo real y lo verdadero es estar centrado en la luz de Dios que brilla en nuestro ser, que comanda nuestras vidas y que es la magna presencia. Yo soy la que forja los destinos de la humanidad y bendiciendo el bien en cada circunstancia. En cada persona se ha de manifestar ese bien y debemos ir en pro de ello energizar, magnificar cada día el bien en la humanidad. Para que se suceda cada día más potencialmente que se manifieste e impulse adelante, que sea en el latido de nuestro corazón, que brille esa luz de Dios, que sea positiva, que sea altruista, que sea generadora de vida y de oportunidad. Así que hagamos este otro reconocimiento que dice así, salve a ti vida una, universo en acción, poderoso círculo de la vida, la verdad y la curación de la magna presencia del yo soy. Vincula, sana y consagra, vincula, sana y consagra, vincula, sana y consagra todas mis envolturas donde quiera que vaya. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Si le gusta, tome su foto, su capture y permítase realizar este reconocimiento de vida, la que nos provee todo. Vamos a hacer esta otra parte del reconocimiento. Yo soy la vinculación a mi ser interno, tomando el control, dándome vida, salud, ciencia y curación por encima del plano de la lucha y del dolor, porque Dios es mi salvador. Esa energía consciente de Dios es la que nos va a permitir salir libres e ilesos de cualquier situación. Así si conoces a alguien que esté ahorita en un momento difícil de aprendizaje con alguna apariencia de salud, vamos a envolverlo en la llama verde de la salud, la verdad y la vida y reconocer en él que la sabiduría de la curación se manifiesta en cada latido de su corazón, perfeccionando todo su ser, que la prosperidad, la provisión de la sanación de todo lo que requiera ese ser se manifieste. Gracias padre, porque así es, porque Dios es el creador, es el hacedor y es el hecho de sanación en toda situación. Y por ende, cuando nosotros invocamos o realizamos ese ejercicio de sanación, lo primerito es reconocer primeramente que aceptamos esa virtud de la salud y yo soy uno con la salud de Dios que nunca falla. Yo soy uno con la salud perfecta en ese ser querido, en esa persona que aunque vaya contra todo diagnóstico médico, que lo que sea, Dios es el hacedor de milagros, Dios puede más, Dios hace más y manifestará su milagro de curación en todas las personas que por ley así lo requieran. Vínculate con la sanación, con la vida, reconcíliate con esa energía que es reconstrucción, que es vitalidad. Deja a un lado la tristeza, deja a un lado esa estar cabizbajo, esa conformidad. Dios no quiere que tú seas conforme a las imperfecciones. Recuerda que tenemos el concepto inmaculado de perfección. Hay que demandarlo, amada presencia de Dios manifiesta en esta situación, concepto inmaculado, tu perfección, la verdad de Dios que es el bien para ese ser, para esa persona o para la situación que nosotros requerimos que exprese la belleza de Dios, la salud perfecta, ese bienestar. ¿Qué les parece? Vamos a convertirnos en seres hacedores de bien, no conformistas de la otra polaridad. Hacedores de bien, esa es la verdad de Dios. Manifestemos, movámonos. A pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier diagnóstico negativo, siempre movámonos hacia adelante, positivando, positivando toda cosa buena en nuestras vidas. El ser es salud y curación en cada pasillo y habitación de todo hospital, consultorio y quirófano, en cada paciente, enfermera y doctor de cada hospital, manifestando sanación. También visualizamos este decreto para todas esas personas, esos ancianos, esos adultos mayores, o aquellas personas que por X motivo estén en sus hogares, cumpliendo algún proceso de sanación y transmutación. Vamos a irradiar igual este reconocimiento de salud. El ser es salud y curación en cada pasillo y habitación de todo hospital, consultorio y quirófano, y en todo hogar, en cada paciente, en cada enfermera, en cada doctor, en cada asistente, en cada acompañante, en esos hospitales, en esas clínicas, y en esos hogares, para manifestar sanación. ¿Por qué? Porque también hace falta en el acompañante, en la persona que está atendiendo a ese ser que necesita de salud, esa voluntad de sanar y curar, esa fe titánica, ese amor compasivo de consagrar y dedicarse cada día al bienestar, a ese amor activo de moverse y hacer todo lo que hay que hacer. Entonces también por los familiares de algún paciente, hay que orar, rezar, y mandarle toda esa energía de perfección, para que tengan la sabiduría de la sanación, de la sanación, y poder activar en cada momento, la acción correcta, para proceder y realizar el milagro, conforme a la voluntad divina de Dios. Gracias, Pada. Eso siempre hay que tenerlo presente. Seamos más humanos cada día, más sensibles al cuidado de la vida y a ocuparnos. No sensibles de ser blandengues, sino sensibles de percibir, antes de que la persona necesite, todos los cuidados, hacer todo el bien que hay que hacer. Y también hagámoslo por nosotros mismos. Démonos cuenta cuando abusamos, que sea de las gaseosas, que sea de la comida chatarra, de cualquier cosa, y darnos cuenta que eso que tú ingresas, que eso que estás comiendo, te puede pasar la cuenta. Recuerda, todo en equilibrio es mejor. Entonces, hay que tener, durante todas las etapas de la vida, desapego a todas esas cosas que son deliciosas, pero en algún momento son traicioneras, te pasan la cuenta. La voluntad de mi ser es que esté siempre sano, funcionando perfectamente. ¿Verdad que sí? Así lo dice Rubén Sedeño en su libro de reconocimientos. Así que consagremos, cuando tengamos que hacer alguna visita al médico, que esa es una visita de qué? De mantenimiento. Que es una visita de amor, de cuidado, para el elemental de nuestro cuerpo. Vamos a transmutar esas visitas médicas, a que sean algo temerosas, anunciadoras de algo que no sea positivo. Le quitamos poder. Llama a Violeta y le dé el perdón. En su lugar, vamos a concienciar visitas inteligentes, con la acción de la sabiduría de la sanación, a acciones proactivas para el cuidado del templo de Dios. ¿Qué les parece? Pónganme en sus comentarios para ver y qué experiencias han tenido. Si han, cuando han tomado con una actitud positiva algún proceso de sanación, ¿cuál ha sido el resultado? Seguro que positivo. Entonces, vamos a repetir. La voluntad de mi ser es que esté siempre sano, funcionando perfectamente, limpio de toda impureza y la salud del ser sana todo mi cuerpo. El ser es salud, curando y dando vida todo el tiempo. El ser es salud, curando y sanando y dando vida todo el tiempo. Gracias, gracias Padre. Entonces, ¿qué les parece para ir finalizando la actividad? Aquí hay unos extractos muy espléndidos que nos dicen que podemos consagrar nuestra vida a a Dios, a esa buena voluntad. Y no es a Dios como que, me voy a recluir ahora en un convento, a esta edad. No, 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 no. En tu día a día, tú te puedes consagrar a Dios tu energía para que ella sea la portadora de ese bien, de ese bien que Dios te ha suplido a ti para tú proyectarlo a los demás. ¿Qué te parece? Vamos a ver si somos capaces de realizarlo. Vamos a hacer esta parte. En el nombre de mi ser interno propio, la divina presencia sea yo soy en mí. Me consagro como gobernante para servir altruistamente a mi país. Me consagro como maestro para enseñar. Me consagro como activista para amar. Me consagro como artista para armonizar y embellecer. Me consagro como médico para sanar. Me consagro como religioso para religar. Me consagro como persona para perdonar. Y todas estas consagraciones nos permiten hacernos uno con esa verdad, con la vida. La vida es vivir consagrado a algo, ¿verdad? A esa vitalidad, a expresarte, a ser uno con Dios. Aquí en el plano físico es donde tú tienes un talento, un campo de acción donde tú has de manifestar todo lo bueno y todo lo perfecto que tú tienes. Entonces, cada vez que hagamos una actividad, alguna enseñanza, también podemos decir lo siguiente. Consagro mis labios para para solo decir expresiones constructivas y confiables. Consagro mis labios para solo decir expresiones constructivas y confiables, así como lo han hecho nuestros maestros, nuestra abuelita espiritual, Connie Méndez, y así. Porque en la medida que nosotros consagramos nuestras palabras para el bien, en lugar de criticar, gritar, condenar, juzgar al otro, ¿por qué no nos ocupamos a través de la inteligencia divina y del amor divino buscar la mejor manera de comunicarnos? Y en lugar de sentirnos frustrados y estar gritando y malcalificando al otro, vamos a energizar la verdad de Dios y consagrar nuestros labios para solo decir expresiones constructivas y confiables. Gracias, Padre. Bueno, por ahí está mi Puchito haciendo travesura. Bueno, entonces, les invito a que cada día vamos a poner en práctica estos reconocimientos que son para nosotros el día a día de nuestras vidas colocar, reconocer todo lo bueno, todo lo bello y perfecto que se ha de manifestar y allí donde no lo estás viendo, ponte a trabajar mentalmente, emocionalmente, verbalmente, acciona todo lo bueno de la vida para que lo veas manifestado y verás los milagros de Dios cada día de tu vida, tanto en ti como en los demás que aceptan esa buena voluntad. Gracias, Padre. Hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!